El índice de producción industrial que mide la evolución de la actividad registró en abril una caída del 8,8% comparado con el mismo mes del año pasado. De esta forma, acumuló 12 meses de resultados negativos consecutivos. En el mes de marzo, la reducción fue del 13,9% en negativo. Los sectores más afectados por las bajas en demanda interna y ventas en el exterior simultáneamente fueron En primer lugar, la industria automotriz. En segundo lugar, los muebles. En tercer lugar, textiles y prendas de vestir. Y en cuarto lugar, productos de metal y maquinaria. Los empresarios industriales no tienen buenas expectativas en cuanto a la venta interna y las exportaciones durante los próximos meses. Lo técnicamente correcto es analizarlo interanualmente, ¿no? Es decir, en términos interanuales, la caída en estos primeros cuatro meses del año está prácticamente arriba del 10. Y si bien es cierto que si lo comparas mes contra mes, bajó un poco, venimos de un mes de 11% en marzo, ¿no? La caída arriba del 11%, 11,7. Con lo cual me parece que acá lo lógico, lo importante es entender que si no hay un cambio de rumbo, o que si no hay un cambio de paradigma, soluciones mágicas no vamos a encontrar. Obviamente necesitamos bajar los impuestos, mejorar el perfil financiero para las producciones y a partir de ahí buscar una solución. También es cierto que se va a empezar a ver en Argentina una pequeña línea descendente en la inflación y un control del tipo de cambio, producto de que el Fondo Monetario Internacional le dio licencia para matar al gobierno en términos de tipo de cambio, con los 10.000 millones de dólares que autorizó para que sean cambiados a pesos y afrontar obligaciones del Estado Nacional en pesos. Pero si bien estas dos noticias son buenas, creo que son insuficientes a la hora de pensar en la recuperación de la industria. Puede ser la caída tan pronunciada de marzo te llevó a que, digamos, de Guatemala a Guatepeor. Si vos caíste 11,7 en marzo a un 8,4, 5 ahora, en abril, no es que estás mejorando. Fijate que febrero fue más bajo que marzo inclusive. O sea que el efecto cerrucho no tiene nada que ver. Acá en la medida que no se ataque la inflación es de costo, es decir, con las variables que recién hablábamos, va a ser la actividad económica en términos reales no va a recuperar. Sí va a recuperar lo que te decía, la sensación de que si hay un control del tipo de cambio, que hay una pequeña baja de la inflación, pero eso no es suficiente para la economía real o lo que va a sentir todavía una pyme que son el 80% de la economía en la Argentina. Una recuperación en la pyme todavía no lo va a haber seguramente. La economía real de la calle cotidiana no va a estar ahí. La economía real de la calle cotidiana no va a estar ahí.